Declaran emergencia en cinco municipios de Chihuahua por las inundaciones. La Secretaría de Gobernación emitió este martes una declaratoria de emergencia para cinco municipios de Chihuahua por inundaciones, con lo cual se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias. Reportan al menos 300 casas inundadas por lluvias a Cotitlanizcali. El Gobierno del Estado de México informó que luego de las fuertes lluvias que se registraron en el municipio de Cotitlanizcali y el desbordamiento de la presa El Ángulo, hasta el momento no se reportan personas lesionadas y solo se cuantifican los daños materiales. Elecciones impactarían para el Telecán en perfil crediticio, dice Modis. La agencia calificadora dijo que las campañas electorales del 2018 podrían retrasar la implementación en México de algunas reformas y acciones como la inclusión del sector energético a la inversión privada. Una fractura en la bancada del PAN en el Senado de la República abriría el camino a Raúl Cervantes para convertirse en el primer fiscal general de la República. Un grupo, al menos de 12 legisladores blanqueazules, entre ellos Javier Lozano, se manifestó en contra de acatar la disciplina ciega que argumenta se busca imponer desde la dirigencia de la Acción Nacional.